Yo era aquel indiferente, yo era yo y nadie más Cuando sientes que está ahí, resusurra, crea en mí Y como un niño que confía, te dejas construir Algo en mí despertó Abrí los ojos a mi nueva situación Cuando sientes que está ahí, resusurra, crea en mí Y como un padre que te guía, te ayuda a descubrir Que todos los hombres son manos de Dios, sois misioneros del amor Que sois la sal, que sois la luz, que sois las manos de Jesús Que sois la sal, que sois la luz, que sois las manos de Jesús Sois la luz que guía al caminar, ser para lo que alumbra a los demás Usa la luz, te desolvidas Que sois la sal, que sois la luz, que sois las manos de Jesús Que sois la sal, que sois la luz, que sois las manos de Jesús Soy la sal humilde servida, que da la vida a su sabor Usa la recuerda Que sois la luz, que sois la luz, que sois la luz, que sois las manos de Jesús Reagé, indiferente Abrí los ojos a mi nueva situación Cuando sabes que está ahí, que confía siempre en mí Que su luz está en tus ojos, que su sal en tu sonrisa Que sois la sal, que sois la luz, que sois las manos de Jesús Que sois la sal, que sois la luz, que sois las manos de Jesús Que sois la sal, que sois la luz, que sois las manos de Jesús